En agosto de este año, Laurencio Adot 51, sufrió una CV que la cambió la vida para siempre. Hoy en plena recuperación y contento por la rápida mejoría que viene teniendo, el diseñador visitó Incorrectas donde contó cómo su vida estuvo pendiendo de un hilo y habló de una experiencia mística con su madre que vivió durante el accidente cerebrovascular. Pensé que era la muerte. La vi a mi mamá. A él no le gusta este tema evangélico, le aseguró amor y a casar con Tiago Piñeiro, su pareja y socio a su lado, poniéndole humor al fuerte relato del momento que vivió. Me vino a buscar mi mamá y no era el momento. Parezco loco, pero fue una sensación de que llegué a un lugar especial con una luz naranja, no vi luz blanca. Y vino mamá, no la vi, yo la sentí, recordó, haciendo que Nora, Carpena y Costa, panelistas del ciclo, se sensibilicen hasta las lágrimas. Lo único que puedo decir es hay un lugar al que vamos donde es un plano de paz y que viene alguien que te quiere mucho y te lleva ahí. Yo sentí eso, afirmó el diseñador y resaltó que lo más importante en su recuperación fue el cariño de sus seres queridos. Punto. Para estar como yo estoy es muy importante el afecto, la palabra y rebotar todo lo que tenga mala onda, detalló Laurencio Adot.